Hey mam, no se te ven chacaba, te ven chacaba Por eso todo el mundo los roba Adiós baby, no estaba aquí yo Puedo pasar algo, pero si ve que te lo queme No, 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 pero mi vida ni, no, no está Esto no está Mi soporta me da foda de la Comportada corona de mi boto otro to Hubo una cuándola, mamá y lo bóful Me te clapo en el botulco, si me diga ni huar Me suporta botarme ta foda de lof Comporta corundo de mi, boto otro toh Pobo unha, con candela mamilu bofol Me te clapo en el botulco, si me diga ni huar Paso tabo mi a laev, tabo mi kikik Moves long, ay ribo mi muzik Dicolo mi laga buba y si pa no spuquis La misa si bwanta maic, mi loki petril Paso tabo mi a laev, tabo mi kikik Moves long, ay ribo mi muzik Dicolo mi laga buba y si pa no spuquis La misa si bwanta maic, mi loki petril Elabira waipa un trame ki kik planta Loki ke la mira de mi loki nausa Queda de mi banda na mi kit e tu Da na ingesan de bisa, baby, what you see is what you get Moves long, ay ribo mi a laev, tabo mi a laev Posabo ti mi loko, bote sun, cu ti mi fiek Mi te curba concentra, bota penetra dinghet Dicolo mi un momento pa mi posplica buflet Guiti engani que de lobo roba gusta Misakumimpo comparabu meskunangma Onketin tanto ribo bo amin ke pusta Paso tabote sun, cu mi ke wa konsonrisa Bote ngali ke de lobo roba gusta Misakumimpo comparabu meskunangma Onketin tanto ribo bo amin ke pusta Paso tabote sun, cu mi ke wa konsonrisa Paso tabo mi a laev, tabo mi kikik Moves long, ay ribo mi muzik Dicolo mi lagabu baise pa no spukis Na misakumimpo tamait, milo ki petri Paso tabo mi a laev, tabo mi kikik Moves long, ay ribo mi muzik Dicolo mi lagabu baise pa no spukis Na misakumimpo tamait, milo ki petri Ay na misakumimpo tamait, milo ki petri Lajatita bin promen Cada vez ku mi mirabo Tu mis trazan, takita misame, como ta ase Anto mi mami misa, mi mami misa Como gusto la mi dege kaya Pero mi tingo tra mi blachi pa no spukis Porbi baka ki Misakumimpo tamo mi a laev, tabo mi kikik Moves long, ay ribo mi muzik Baby girl, you look so fine, yeah, yeah Baby girl, you look so sweet Minpo imaginami, mi simbol Anto no tingo limite pa bo Eh, 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 pa soltar a miso batros E si nao fai a nosa boss Yeah Misakurta botame ta foda de love Comporta corono dimi, boto outro toh Ku buunga ku candela, mamilo bo foal Bita clapa na bu turco, os mitengani war Misakurta botame ta foda de love Comporta corono dimi, boto outro toh Ku buunga ku candela, mamilo bo foal Bita clapa na bu turco, os mitengani war Passo tabo mi a laev, tabo mi kikik Moves long, ay ribo mi muzik De colo mi lagabuba e si pa no spookis Na misakurta botamek, mi lo ki petril Passo tabo mi a laev, tabo mi kikik Moves long, ay ribo mi muzik De colo mi lagabuba e si pa no spookis Na misakurta botamek, mi lo ki petril Lo fu, love, a laev, tabo mi kikik Lo fu, love, a laev, tabo mi kikik ¡Suscríbete al canal!